El agua dulce es esencial para la vida. Es fundamental para el consumo humano, la ganadería, la agricultura, la generación de energía hidroeléctrica y la producción de casi todos nuestros bienes y servicios. Cuando el agua escasea, todos los sistemas que dependen de ella entran en riesgo. La sequía se produce cuando los niveles de lluvia se dan por debajo de lo habitual durante un periodo de tiempo prolongado. Pueden ser meses o años. En la actualidad, este tipo de peligro asociado al cambio climático presenta mayor impacto en la actividad agrícola. El CENAMI, en el marco de la gestión del riesgo ante los efectos del cambio climático, monitorea y difunde avisos sobre los niveles de lluvia y disponibilidad hídrica con la finalidad de generar alertas. Los tipos de sequía que el CENAMI monitorea son la meteorológica, hidrológica y la agrícola. La sequía meteorológica es la ausencia o déficit de precipitación durante un periodo de tiempo previamente determinado. La sequía agrícola es el déficit de agua en los suelos para los cultivos y crecimiento de las especies forrajeras y forestales. La sequía hidrológica es el déficit de agua en la superficie y en el subsuelo. En el Perú, los episodios de sequía más extremos en los últimos 40 años se registraron en 1983 y en el año 1992. La sequía de 1992 provocó pérdidas en la producción agropecuaria de 15% al 58%, principalmente en la región Puno. Existen varios índices para el seguimiento de las sequías. El CENAMI utiliza el índice estandarizado de precipitación, cuantifica el déficit o superávit de precipitación para diferentes escalas temporales, de 1, 3, 6 meses a más. Anomalías de caudal mensual. Determina el déficit o superávit de los caudales mensuales en función del promedio histórico. El índice de satisfacción de requerimiento hídrico, que indica el nivel de satisfacción de la necesidad de agua de un cultivo durante su periodo de crecimiento. El CENAMI difunde la información del monitoreo de sequías a través de boletines especializados. La difusión del monitoreo de sequías favorece la implementación de medidas de adaptación al cambio climático para hacer frente a la sequía. Por eso es importante estar informados sobre el comportamiento de las lluvias, los caudales de los ríos y la disponibilidad de agua en nuestro entorno, y así utilizar adecuadamente los recursos hídricos en nuestras actividades. La difusión de esta iniciativa cuenta con el valioso apoyo de AICA. Gobierno del Perú. El Perú primero.